Hola, hija mía. Hola, mamá. ¿Puedo pasar? Adelante. ¿Sigues enfadada conmigo? Mamá, ¿por qué volvemos a discutirlo otra vez? Ya hiciste tu elección, punto. Tengo una media hora. Dame un rato más, Irina. Vengo a despedirme. Mañana me voy. Dime, ¿a dónde irás? Al señor Arkady le asignaron un puesto en la embajada de Suiza. Dicen que la vida allí es como en un cuento de hadas. ¿Y él es diplomático? Trabaja en administración e inventario. Voy a conocer el lugar, aprender el idioma, y luego seguro conseguiré un trabajo. Espero que allí haya peluquerías y que paguen salarios más dignos que aquí. Por cierto, él quiere que en algún momento decidas venir a vivir con nosotros, ¿sí? ¿Y por qué lo aceptaría? Irina, el señor Arkady es una persona más que excepcional. Mamá, ya, por favor, puedes dejar de repetir su nombre una y otra vez. No quiero ir a ningún lado. Tú no lo entiendes, Irina. Allí la gente es de otra índole. En ese lugar te espera una vida mucho más prometedora. ¿Ah, sí? Pues vete para allá. Y papá y yo nos quedaremos. Ajá. ¿Aún toma como antes? No. ¿En serio? Tú siempre lo has defendido. Hija querida, si tan solo supieras cuán cansada estoy. Solo ahora es cuando en realidad me siento mujer, ¿entiendes? Hija, termina tu año académico en la universidad. Y yo, mientras tanto, pensaré cómo organizar tu mudancia. Entiende esto, mamá. Viviremos como mi papá y yo lo decidamos. Irina, traigo leche y tu yogurt favorito. Hola, Sergey. Me voy. Te estaré llamando. No me ignores. Entiendo. Papá, ¿estás bien? Más o menos. ¿A qué vino? Se va con su esposo al extranjero. Quiere que yo vaya. Pero yo nunca te voy a abandonar, papi. Ni a ti ni a Igor. ¿Y quién es Igor? Es Igor Sarubin. Estudia en mi universidad, en la Facultad de Derecho. Sarubin, Sarubin. Me suena. ¿Acaso es el hijo de nuestro vicealcalde? Ajá. Papi. Te quiero decir una cosa, pero prométeme que no te vas a enfadar conmigo. Dime. Voy a tener un hijo. Mejor dicho, Igor y yo. Vaya. Pronto nos vamos a casar y yo seré la mujer más feliz del mundo. ¿Tu mamá lo sabe? Ella tiene otras prioridades, pero tú y yo lo arreglaremos, ¿verdad? Buenos días. ¿Podría hablar con Sarubin? ¿Tienes cita? ¿Motivo de la visita? ¿Su apellido? No sabía que había que pedirla. Es un asunto personal. Dije mi nombre en el momento de entrar. Sergei Shulgin. Un momento, por favor. Voy a preguntarle. A lo mejor le hará una excepción. ¿Me permite? Dígame. Sea breve, por favor. Vengo solo porque quería conocer al futuro miembro de mi familia. ¿De qué habla? Bueno, el asunto es que su hijo Igor y mi hija Irina. Hay que discutir los preparativos de la boda con alteración. Los invitados. ¿Está bromeando? ¿De qué boda habla? ¿Quién es usted? Soy Sergei Shulgin, jefe de obras en una construcción. Mi hija Irina y su hijo son estudiantes de la misma universidad. Ella está embarazada y piensa en casarse pronto. Como puede ver, están enamorados. Así que vengo a conocer al padre de mi futuro yerno. Pero ya veo que no está al tanto. Espera un momento. ¿Acaso bebió? No. Solo una copa para armarme de valor. No tomo. Solo días festivos. Le voy a pedir que hagamos algo. Volvamos a esta conversación más tarde. Estoy ocupado. Me esperan. Entiendo. Pasaré mañana cuando termine. Adiós. Un momento. Me están llamando. Lo hablé con mi padre. ¿Y tú lo hiciste también? Sí, papá. Estoy en clases. Estoy yendo al examen de economía internacional. De acuerdo, después iré a tu oficina. Seguro. Nos hablamos. ¿Quiere hablar seriamente conmigo? ¿Ni yo también con él? Acérquenlo poco a poco. Vamos. ¡Sergéi! Hola. Hola. Dime, ¿qué piensas hacer esta tarde? ¿Me vas a proponer algo? Es que... Señor Serguéi, ya registramos nuestro matrimonio. ¿Así es? Por fin. Ya me atrapó. Adiós, mi soltería. Oigan, amigos. ¿Por qué tanto secretismo? Hubieran traído flores. Lo hubiéramos celebrado como se debe. Habrá tiempo para felicitarnos. Dime, hoy terminas a las siete, ¿no? Sí. Te invitamos a celebrarlo en la cafetería cerca de casa, ¿verdad? ¿Te animas? Qué sorpresa. Saben, mi hija Irina también quiere casarse. Pronto seré abuelo. ¡Qué alegría, Serguéi! ¡Felicidades! Palina y yo esperamos una hija. Díselo. Sí. No te avergüences. Tenemos muchos planes. Vamos a tener otro hijo, después otro y otro... Ya basta, por favor. Tu mujer es muy buena. Víctor, cuídala. Así lo haré. ¿Podemos salir antes de tiempo? Es un día especial por los preparativos. De acuerdo. Gracias. ¡Palina! ¡Ven! ¡Ya nos vamos! ¿Quieres casarte? ¿Pero con quién? ¿Con la hija de un obrero? Idiota. No lo puedo creer. ¿Cómo te atrapó? Dime. Papá, tú no la conoces. Ni tengo ganas de hacerlo. Ni a ella ni al borracho de su padre. Ahora escúchame. Vigorás lo que quieras. Habla con ella. Si quieres, págale. Te doy el dinero. Pero no va a ser parte de nuestra familia. ¿Está claro? ¿Y si me niego? Si te niegas, debes entender qué es lo que te espera en la vida. No voy a pagarte los estudios. Te dejaré sin un centavo. Prestarás servicio militar. ¿Quieres que siga? ¿O es suficiente? Tardaste mucho. Estoy cansada de esperarte. ¿Y qué te dijo tu papá? Dime. Es que no sé cómo decírtelo. Sé sincero. Cariño, debemos posponer la boda por un tiempo. Ya veo. Sí, además el niño no lo podemos tener ahora mismo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir, Egor? ¿O acaso quieres que yo...? Cariño, confía en mí. Es lo mejor para nosotros. No... No te enfades, pero ahora es imposible. Igor, dime la verdad. ¿Tu papá no quiere aceptarme como tu novia? No, claro que no. Dice que nos apresuramos un poco y que no tenemos nuestra propia casa. Bueno, mi papá nos va a ayudar. Me lo prometió. ¿En serio? Por cierto, fue él quien lo estropeó. Se presentó borracho a saludar a mi padre. ¿Entiendes? Yo se lo pedí. Tu padre es un alcohólico, ¿no? Eso puede afectar al niño. Espera. Mañana te daré el dinero. Déjame en paz. Irina, no te pongas así. No me sigas, Igor. Beso, 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 beso. Uno, dos, tres, cuatro. Y desde luego, cuando los Anohin tengan un hijo, todos sabemos que necesitarán un cuarto más amplio. ¿Sería estupendo? ¿Podría buscar uno? Siempre pasa. Claro que sí. Sí. Dos. Cuando Palina dé a luz, la ayudaré con la niña. Ella es huérfana y la madre de Víctor murió el año pasado, así que no tienen a nadie quien les ayude. Brindemos. Brindemos. Bien. Dicen que Taísia te dejó por un ricachón. No sé. Se fue y ya. Ya pasaron seis meses. Así que está soltero ahora. ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Llegaste! ¡Oye! ¡Sasha! ¡Vaya! Para que le hagan videos a su hija. Mira esto. ¡Genial, Sasha! Gracias. Brindo por los jóvenes. ¡Hurra! ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué más? Ah, sí, algo así. Veremos. Un poquito, por favor. Sergey, ¿todo está bien? Te noto preocupado. Tengo que irme. Sí. ¿A dónde? Me voy, me voy ya. Pero estoy contento por ti. Mira cómo le brillan los ojos. Necesita descansar. Hay que darle un trabajo fácil. Ya lo tengo acordado. Sergey, dime. ¿Serás el padrino? Si me la pides, claro. ¿Queda mucho para el parto? Seis meses, creo. Oh, mucho tiempo. Bueno. Mi hija debe estar igual. Dará luz a la vez. Ajá, las dos. Juntas. Vamos a brindar por ellas. Irina, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Dime, papá, ¿para qué fuiste a su oficina? ¿Para qué le contaste a Sarubin? Yo compartí mi secreto contigo. Ya no vamos a celebrar ninguna boda. ¿Qué dices, hija? ¿Por qué? No quieren saber nada de nosotros. Egor ya no me quiere. Me pidió que aborte. Su padre lo puso en mi contra. Cálmate, hija. No pensé que sucediera. Pensé que era un hombre digno. Pero mira qué consecuencias trajo. Deja de llorar. Voy a arreglarlo todo. ¿Cómo lo arreglarás, papá? ¿Qué puedes hacer para arreglarlo? Solo llévame a casa. Luego podrás irte. Como usted diga, señor Andrei. Sus deseos son órdenes. Su hijo se aprovechó de mi hija y ahora quiere abandonar su responsabilidad. ¿Es así? Cierra la boca, maldito. Y largo de aquí. Anatoly, déjalo. Yo hablaré con él. Dígame qué quiere. Hable rápido y sin rodeos. Su hijo prometió casarse. Entonces, que se casen. Que acepte al bebé. Que le dé su apellido de inmediato. No. Siga. ¿Sigo? No lo dude. Armaré un escándalo. Le complicaré la vida. Hasta tal punto que será despedido inmediatamente de su puesto de una patada. Le haré la vida imposible a su hijo también. Tengo amigos con poder. ¿Eso es todo? Pues no le quitaré más tiempo. Ahora es cortés. Piensa que no hablo en serio. Está bien, señor Sarubin. Ojalá le sirva de lección. Ya verá que es destrozar la vida de alguien. Le doy tres días. Después lo verá. ¿Quién es él, señor André? ¿Qué quiere de usted? Un imbécil que pretende estropearlo todo. ¡Víctor! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito? ¿Es hora de comer? Sarubin tuvo un accidente. ¡Qué horror! ¿Cuándo? Fue anoche. Estaba en la oficina. Escuché que llamaron del hospital. ¿Sabes en qué hospital está? Vamos a visitarlo. Ya es tarde, Víctor. Shulgin murió. No recuperó la conciencia. No puede ser. ¿Conoces a su hija? Sí. La viví un par de veces. Hay que ayudarle con el entierro. Así es la vida. Nunca se sabe. Sí. 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 Nos vamos. Si necesitas algo, no dudes en decirnoslo. ¿Está bien? No me hace falta nada. Sé fuerte, corazón. Siento lo de tu padre. Acabo de enterarme. No pude venir a tiempo. ¿Quién lo atropelló? ¿Lo atraparon? ¿Quieres que le pida a mi padre que se encargue ahora del asunto? No quiero pedirle nada a nadie. Vete, Igor. Quiero estar sola. Toma. No necesito nada de ti. Vete. Está bien. Entonces me iré. Irina. Perdona por preguntártelo ahora, pero... vas a ocuparte de eso que te pedí. Luego ya será muy tarde. Tu padre te envió, ¿cierto? No quiero verte. No hay ningún bebé y tampoco lo habrá. ¿Quedó claro? ¿Estás contento? Irina. Dentro de poco me iré a estudiar a Londres por un par... un par de años. ojalá te vaya bien. Papá, quiero saber... ¿cómo voy a poder vivir sin ti? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos, vamos. Esfuérzate. Muy bien. Sé fuerte. Muy bien. Una vez más. No puedo más. Sí que puedes, cariño. Hazlo. Vamos. Así, sí. Así, sí. Muy bien, muy bien. Un poco más. Muy bien. Bravo. Aquí viene su cabeza. Puja, puja más. Vamos, vamos. Así está bien. Tu hija es linda. Bravo. Tu hija es muy linda. Mil felicitaciones. ¿A quién se lo comunico? No tengo más parientes. ¿Eres huérfana? Tengo madre, pero vive en el extranjero. Malina. Muéstrame a mi hijita. ¿A quién se parece? ¿Ya se levanta? A mí me costó recuperarme después de la cesárea. ¿Y por qué es tan pequeñita? Va a crecer rápido. Mis mejores deseos, Víctor. Gracias. ¿Qué es tan pequeñita? ¿Qué es tan pequeñita? ¡Anógina! ¡Qué nombre le pondrán! Lisa, Elisabetta. Como mi madre. Lisa, Anógina. ¿Suena bien? Palina, ven acá. Ven. ¿Eres primeriza? La mía es la tercera ya. Todas son niñas. Esperaba que se hubieran equivocado en la ecografía. Hola, hija mía. Mamá, ¿cómo es que estás aquí? En cuanto me enteré, tomé un avión. Arcadi me compró el boleto enseguida. Voy a ver a mi hija. Ya vuelvo. ¿Qué es lo que haces, Irina? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Sabes al menos quién es el padre? Ahora todo me queda claro. ¿Por qué lo permitiste si no estaría contigo? Y dime quién es. No importa. ¿Cómo que no? Deberías pedirme consejo a mí. Soy una persona con experiencia. ¿Cómo vas a vivir de aquí en adelante? Igual que los demás. No tendrías que haber venido. ¿Igual que los demás? Tú no vas a vivir así. Ya lo decidí todo, Irina. Vas a renunciar a esa pequeña. Y te irás conmigo. No voy a permitir que viva sola. Mamá, ¿quieres que renuncie a mi hija? Es imposible. Lo vas a hacer. Aunque le entregues tu vida, no sabrás cuidarla. La niña está sana, créeme. Ya lo averigüé todo. La van a adoptar con gran placer, ya verás. Y tú te irás conmigo y empezarás una nueva vida. Mira, hay veces que debemos saber elegir y no es nada fácil. Y créeme, solo así serás feliz. No la abandonaré. No quiero que insistas. Me las arreglaré. ¿Ya lo pensó bien su hija? Es que no le queda otro remedio. Usted debe entenderla. Está sola y no tiene pareja. Yo vivo lejos. Mi esposo ocupa un cargo diplomático. ¿Quién la apoyará? Eso no será bueno ni para la niña ni para Irina. No. Es necesario saberlo. ¿Quién decidió? ¿Renunciará la niña ella o usted? Nosotras dos. Señor Sergué y yo ya lo averigüé. Usted sabe que nuestra legislación le da ese derecho. ¿Nuestra legislación, sí? ¿Y su conciencia? No diga eso. Lo sabe. A veces suceden cosas inesperadas. Se desvió del camino, puede pasar. Está muy deprimida ahora. ¿Podría inyectarle un calmante? Ella va a firmar todos los papeles después. Así se hará. Créame, es su voluntad. Yo le estaré muy agradecida. Aparte eso de mí, su hija es una mujer adulta y ella es la que lo decide. Puede retirarse. Sinceramente, mi tercer embarazo fue muy fácil de llevar. Aplicaremos una inyección. ¿Y para qué es? Hay que ayudar a que el útero se contraiga. Ya lo hice. Se lo agradezco. Ella es la que renunció a su hija. Una chica tan preciosa. Se me rompe el corazón. Creo que la conozco. ¿Su nombre es Irina Shulginah? No tengo derecho a revelar esa información. ¿Y qué le espera la niña? Estará en el hospital por un tiempo. Después la llevaremos a un orfanato. Allí la adoptarán. Será alimentada con leche de fórmula. La leche materna es mejor. Tráigamela a mí. Voy a alimentarla. Señora, ¿dónde se dirige con ese ramo de flores? Las visitas están prohibidas. Solo alimentos. ¿Qué habitación? Habitación 225. Mi mujer tuvo un parto difícil. Aún no sale. Quiero echarle un vistazo a ella y a mi hija. Todos dicen eso. Y luego a mí me regañan. Solo un minuto, por favor. Pase. Gracias. Las flores están prohibidas. Para usted. No me querían dejar entrar. Hola, mi corazón. ¿Cómo están? El parto fue complicado. Pero ahora estoy mejor. Gracias a Dios. Se parece a ti, ¿verdad? Sí, mira la frente y la forma de los ojos son tuyas. Esta no es nuestra hija. La nuestra está allí. Bien alimentada y dormida. Entonces, ¿de quién es esta? Ni te lo imaginas. Es la nieta de Sergey Shulgin. ¿De Sergey? Su hija la dio a luz y la abandonó. No lo creo. ¿Y ahora qué será de ella? Es que es tan hermosa. Parece una muñeca. ¿Qué piensas si la adoptamos? Polina. ¿Qué haremos con ella? ¿No te... Basta... con tener una hija? Soñabas con tener muchos hijos. Yo, al pasar por un parto tan doloroso, no querré volver a embarazarme. ¿Sabes qué edad tengo? Y así tendremos dos hijas. Polina, pero se trata de un doble trabajo. ¿De dónde sacaremos tanto dinero? Lo lograremos, Víctor. Nosotros podremos. Vamos a hacerlo por Sergey. Él era tu amigo. Él nunca permitiría que su nieta viviera en un orfanato. ¿Te acuerdas de cuán feliz estaba? ¿De cómo la esperaba? Claro que lo recuerdo. ¿Qué le decimos a todos? No le diremos nada a nadie. Me prometieron rápido la visa. Sí. Incluso encontré clientes para el apartamento. Sí. La verdad es que tuve que bajar el precio, pero ¿qué se le va a hacer? Tenemos prisa. Ajá. ¿Irina? No, está bien. Padece depresión posparto. Así es. En cuanto esté en otro país, verá otra vida. Se tranquilizará. Sí, claro, claro. Te quiero mucho. Te echo de menos. Sí, está bien. Un beso. Te extraño. Hasta pronto. Irina, deja de sufrir, querida. Levántate y come algo. No quiero. Voy a ir por mi hija, mamá. Siéntate. Deja eso. Hicimos lo que teníamos que hacer y no vamos a cambiar nada. Le dije a los vecinos que el bebé no sobrevivió al parto para que no hiciera más preguntas. Son todos unos chismosos. Hija, no lo hagas. No te hagas esto. No sufras. Te lo digo en serio. No lo permitas. Mira cómo te ves. Flaca, con ojeras, con los hombros caídos. Toda mujer debe comportarse como una mujer en situaciones así. Ya veo que los hijos requieren grandes sacrificios. ¿Y tú qué pensaste? ¿Grandes? Para las futuras damas. No, no es así. ¿Qué tal, Anohin? ¿Están cómodos en su nueva habitación? Sí. Oh, ¿y por qué hay dos camas? ¿Polín esperaba a una niña? ¿O estoy equivocada? Sí. Dio a luz a una. Pero tenemos dos hijas. Pero, ¿cómo es eso? Señora María, a la segunda hija la adoptamos. Pero, por favor, no comparta esta información con nadie. Queremos guardarlo en secreto. Sí, entiendo. Qué rara es tu mujer. Que les vaya bien. Una... una gran familia. Gracias. Oye, Nicolai. No hables con nadie sobre la nieta de Shulgin, ¿de acuerdo? Si quieres, cuéntale a tu esposa. Ella es de confianza. ¿Sobre la adopción? Así es. Levántalo. ¿Cuándo vas a buscar los tuyos? Yo creo que mañana por la tarde. Así está bien. Oh, están aquí. Ayer me ofrecieron un trabajo a tiempo parcial. Pero mi mujer quiere ir al campo a ver a sus padres. Me armó un escándalo. Pero sé que pagan muy bien. ¿Les interesa? Claro que sí. El dinero nunca sobra. ¿Qué tipo de trabajo es? Piden colocar baldosas en un rascacielos. Es un trabajo que llevará unas dos horas. Perfecto. Déjame sus contactos. Mañana tengo libre, así que me ocuparé de eso. Gracias. No sé cómo decírselo. No podré, Nicolai. Todo saldrá bien. No llores. Ya salió. Vamos. ¡Palina! ¡Felicitaciones! Vamos. Muéstranos a tus niñas, tus tesoros. ¡Ah! ¡Qué lindas! Una está durmiendo, la otra abrió los ojos. Ya me olvidé de cuán pequeñas son. Deseo lo mejor para ustedes. Gracias, Katia. Pero, ¿dónde está Víctor? El taxi está esperando. No. No me muevo de aquí sin Víctor. ¿Qué pasó? Dime. Un accidente. Se cayó desde un rascacielos. Está en el hospital. ¿Está vivo? Ha estado grave. Vámonos. Polina, déjame que te ayude. ¿Qué hacían aquel edificio? Ellos no suelen trabajar allí. Prometieron pagarle bien. Quería dinero para ir a recogerte. Tenía prisa. Por eso perdí el equilibrio. Y cayó sobre el techo del edificio vecino. De caer en tierra, habría muerto. Los médicos dicen que hay esperanza. 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 Polina, déjamelas. Las cuidaré. ¿Dónde están las urgencias? Espérenme aquí. Voy a preguntar. Disculpe. ¿Buscan algo? Nos dijeron que aquí está Víctor Anohin, el que cayó desde el techo. Venimos por él. ¿Y ustedes? Su esposa. Entiendo. Tienen que ponerse las batas. Los acompaño. No voy a ocultarles la verdad. Está grave. Hicimos todo lo posible. Solo nos queda esperar. Víctor. Soy yo, tu palina. A nosotras nos dieron de alta. Te estuvimos esperando, pero no llegaste. Víctor, te vas a recuperar. ¿Me escuchas? Víctor. Te quiero mucho. Muchísimo. No me dejes sola, por favor. Vive. Lucha. Debes hacerlo por nuestras hijas. Estoy aquí. A tu lado. Siempre estaré a tu lado. Víctor, querido mío. ¿Lo vieron? ¿Está mejor? ¿Se va a recuperar, doctor? Dígamelo, por favor. Dígamelo. Por favor, salga. No puedes seguir aquí. Víctor. Mañana volveré, ¿sí? No dejes de luchar. Yo sé que vas a sobrevivir. Seguro que podrás. Porque tú eres el más valiente, el más fuerte y el más bondadoso. Debe irse, por favor. Perdóname. ¿Qué? ¿Dijo algo? ¿Qué dijo? Quiero que lo repita. Víctor. Víctor. Por favor, salga de él. Víctor. 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 Esta casa fue testigo de toda mi vida. Gracias. Una parte de tu vida que tampoco fue la mejor. Sube al auto. ¿Dónde está mi hija? ¿Y si está mal ahora? Ella está bien. No necesita una madre tan mala como tú. ¿Cómo es que lo sabes? ¿Cómo estás tan segura? Tal vez sería para ella una madre mejor que tú para mí. Mira, Irina. Quiero que dejes de llorar tanto. ¿Sabes qué? ¿Quieres ir? Ve, ve a buscarla. Ya estoy harta de convencerte. Me cansé. Aunque si quieres, ve a vivir con el sinvergüenza que te dejó sola. Mira, sí, corre detrás de él. Perdida, sin dignidad. Tú decides. Vámonos. Vamos, arranque. Ya están durmiendo las dos. Acuéstate, por favor. Estás muy cansada. Déjame. Yo me ocupo. ¿Qué pasa? Tranquila. Palina. Ahora que no está Víctor, ¿no pensaste en devolver a la niña? No podrás criarlas tú sola. No van a pagar ninguna compensación. Vas a recibir solo la pensión de viudes. Lo sé. No escatimaré ningún esfuerzo para que mis hijas tengan todo lo que quieran. Ya verás. Elizabeth, Alisa. Así como... Víctor lo quiso. La otra Vica. Victoria. En honor a Víctor. Recuéstate. Fue un día largo. Duerme. Estaré en mi cuarto. Tranquilas, hijas mías. Su mamá está aquí. Todo está bien. Ya lo verán. Perdone, estoy buscando a Irina Shulgina. ¿Puedo hablar con ella? No, no puede porque no vive aquí. Y eso fue hace muchísimo tiempo. Vendí el apartamento y se fue. ¿No sabe a dónde? No sé. No se lo pregunté. Creo que se fue a lo de... Se fue a lo de su madre, creo. Entendido. Gracias. Espere. Creo que conozco su dirección. Si me espera un poco, se la puedo anotar. Excelente, muchas gracias. Espera un segundo. Está bien. Dos meses después. Hoy es el cumpleaños de mis hijas. Cumplen dos meses. ¿No, Lisa? Es así, Vica. Pronto viene su madrina y vamos a celebrarlo. Oh, lamento llegar tarde. Miren, aquí está su madrina, Katia. Nuestras niñas están muy lindas. Vaya. Qué regalos tan bonitos nos trajo Katia. Míralas, qué grandes están. Traje manzanas y vitaminas. Gracias. Pronto deberemos comprarle ropa más grande. Sí. Pedí que te dieran la ropa que ya no le sirve a sus hijos mayores. Oh, gracias. ¿Qué opinas? Muchas felicitaciones. Gracias, señora María. Palina, si no te dejan dormir en la noche, llámame. Tengo un insomnio terrible. Katia, tienes una carta del extranjero. Cuidado, se lo contaré a Nicolai. ¿De quién será? Qué sorpresa. Ya pasaron dos meses. Es de una conocida mía, señora María. Dame, te ayudo. Gracias, ya vuelvo. Cuidado. Sí, sí, cuidado con la cabecita. Fue decisión de su amiga adoptar a la niña. Nadie la obligó. Me parece ridículo e inaceptable exigirme dinero a mí o a mi hija. Le pido expresamente que jamás vuelva a hacerme tal tipo de propuestas. Taizia Grishuk. Bueno. Lo arreglaremos nosotras. Ya me voy, Palina. Está bien. Te llamas. Gracias. Sí. Mamá está aquí. Al lado. Palina, no importa lo que pase, yo siempre estaré contigo. Lo sé, Katia. Oh, tranquilas. Son muy lindas. Están sonriendo. Seguro que serán personas de sedes y te sentirás orgullosa de ellas. Así será. Víctor también. Nos vigila desde el cielo. Y no le fallaremos. ¿Verdad, hijas mías? Lisa y Vika. Soblemos las velas. Rápido. ¡Feliz cumpleaños! Mami, a los nueve años tenemos un apartamento nuevo. ¡Hurra! No es tan nuevo, pero es mucho mejor que un cuarto en la residencia. Sí, Lisa. La madrina. ¡Hurra! ¡Lisa! ¡Ven ahora a celebrar! ¡Woohoo! Chicas, ¿quieren compartir conmigo sus planes de qué piensan hacer al terminar la secundaria? Yo quiero ingresar a la Facultad de Medicina y trabajar después de pediatra. Creo que tomando en cuenta tus notas, tendrás derecho a estudiar de forma gratuita. Lisa, ¿y tú a qué universidad quieres ingresar? Yo creo que no es primordial obtener un título ni una profesión prestigiosa. ¿Y qué crees que es lo más importante? ¿Importante? Vivir al máximo. ¡Hurra! Hoy asistimos a un evento excepcional. Inauguramos una nueva estación de metro. ¿Por qué fueron tan duras las condiciones que acompañaron su construcción? Se lo preguntamos al alcalde, al señor Andrés Arubi. Adelante. Transmisión en vivo. Gracias. Me gustaría felicitar a los ciudadanos de nuestra ciudad por la moderna estación de metro. Nuestra meta es mejorar la calidad de vida de todo. Irina. Hija. ¡Qué sorpresa! Hola, mamá. ¿Por qué no me avisaste que venías? ¿Te habría ido a buscar? No pasa nada. Me encanta el apartamento. El señor Arcadi fue muy generoso contigo. Sí. Sí. Después del divorcio tengo pleno derecho a vivir para mí misma. Pero bien. Dime cómo están ustedes. Quiero saber cómo está Mike. Mike, está muy bien. Ah, qué bien. ¿Por cuánto tiempo vienes? ¿Estás de vacaciones? Vine a quedarme, mamá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y Mike? Nosotros nos divorciamos. ¿Estás bromeando? No, te lo digo en serio. Si tú puedes divorciarte, ¿por qué yo no? Tengo mucha hambre. ¿Tienes algo para comer? Es que no puedo entenderlo. Estaba feliz de ver un matrimonio tan próspero como el tuyo. Mike tiene una gran compañía de seguros, ingresos estables, una casa grande. Últimamente ni conversábamos. Pasaba el tiempo en viajes o en la oficina. Cuando volví a casa, solo se sentaba al ordenador, se fumaba un puro. ¿Y qué? ¿Acaso es un problema? Todos pasamos por momentos difíciles. Hay que ser paciente. Mamá, mi paciencia duró siete años. Jamás lo amé y menos ahora. ¿Querías que me casara con él? Así lo hice. Mejor cambiemos de tema. ¿Y cómo piensas vivir? Mi único ingreso es la jubilación. Espera, ¿crees que voy a vivir a costa de ti? Soy una especialista diplomada. Hablo tres idiomas. Seré profesora de idiomas. ¿Por un salario mísero? Irina, acabas de hacer una irremediable estupidez. Mamá, cometí tantas estupideces. Es hora de corregirlas. Creo que es lo mejor. ¿Está buscando a alguien? ¿Propietarios? No. Viví aquí, pero hace muchos años. Vivo aquí hace mucho. No le recuerdo. ¿Cuántos años tiene? Dieciocho. Por eso no me recuerda. Yo tenía la misma edad cuando me fui de aquí. ¿Es una niña? Mi hija. Es Beta. Bueno, cuídala. Adiós. Adiós. Colegio número 37. Lisa, ¿por qué no te aprendiste ni un solo párrafo? Vika, basta. ¿Cuándo se acaban las clases? Ya estoy harta. ¿Qué gano aprendiendo los nombres de los minerales? Señoritas, ¿dónde está el despacho del director? En la planta baja. Gracias. A la derecha. No seas tan grosera. ¡Chicas! ¿Por qué lo busca? ¡Chicas! ¿Les gustaría ir al café hoy y tomar un helado? Buena idea, pero pagas tú. No, no podemos. Debemos ir a casa. Mamá se sintió mal hoy. Su corazón está débil. Por eso no fue a trabajar. Vika, qué mala eres. Solo unos minutos y nada más. Vamos, yo invito. ¿Lo ves? ¿Qué se le va a hacer? Vayan. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Qué alivio. Gracias a Dios. ¿Nos permites a mí y a Lisa llegar un poco más tarde? Claro, hija. Bien. Bien. No te levantes ni hagas nada. Yo regreso y lo preparo todo. ¿Está bien? Cuídense, hijas. Yo sé que Vika se preocupa por mí. Quiere ser médica para curarme. ¿No le dijiste nada? ¿No le dijiste nada? Antes era pequeña y no habría entendido. Pensé hacerlo cuando terminara los estudios. Ahora va a ingresar a la universidad. La vida es tan estresante. Por alguna razón la vida no nos sonríe. ¿Sabes? No puedo creer que ya hace un año que Katia no está con nosotros. Un año duro. Katia se fue tan rápido. ¿Por qué le pasó esto? Debes cuidarte el corazón. Ahora incluso los jóvenes mueren a causa de infartos. Mi hijo Iván acaba de casarse. ¿En serio? ¿Sí? Felicitaciones. Gracias. Celebró su boda y se trasladó a los suburbios. A la casa de su esposa. Ahora vivo solo. Así que pensé... ¿Por qué no unirnos? Nos conocemos de siempre. Sería más fácil. No, Nicolai. Sabes que estoy acostumbrada a vivir sola con mis hijas. Eres muy bueno. No te ofendas. Pero no puedo. Te entiendo. Como dicen, en el corazón no se manda. Estaba ordenando las cosas de Katia. Y me encontré con una carta. Déjame ver. Pide que no la molesten. Nadie quería hacerlo. ¿Sabes? Katia nunca me comentó nada acerca de eso. A lo mejor no quiso decepcionarte. Estudios de lengua francesa. ¿En qué trabajó usted en Suiza? Me dedicaba a dar clases de inglés, francés y alemán en la escuela de la embajada durante nueve años. Eso está bien. Pero, ¿por qué decidió regresar? Dicen que es un país maravilloso. Motivos familiares principalmente. Sé que estamos a mitad del año escolar. Puede que no haya llegado a tiempo. Está bien, señora Irina. Un contrato por medio tiempo. No puedo ofrecerle otra cosa. Pero el año que viene, vamos a ver. Perfecto. Encantada. ¿Quieres uno más? ¿Chocolate o uno con nueces? No, gracias. Está muy rico, pero no gracias. Ya es suficiente, creo. Además, ya debemos irnos. Max, ¿ahora eres un ricachón? Claro que no. Hice una página web y me pagaron. Ah, sí. Eres todo un genio digital. Pero, ¿usas ropa de segunda mano y un teléfono viejo? Lisa. ¿Qué? Gasto el dinero en algo que necesito. Compré una memoria RAM para mi computadora. Estoy de acuerdo. Señorita, es mejor que llame al taxi. Si digo que quiero más, quiere decir que quiero más. ¡Sírvame otro! ¡Ay, qué miras! ¿Y tú qué? ¡Vamos, muévanse! ¡Están congelados! Ahora haré una llamada y seguro que mañana no va a estar aquí ninguno de ustedes. ¡Ninguno! ¿Dónde está mi teléfono? Espera. No le sirvas más. Está bien. Vika, fíjate en su ropa. Vi la misma chaqueta en una revista. Es linda, ¿verdad? Niña rica. Porque unos tienen todo y otros solo tienen para un helado. Señor André, soy yo, Marina. Ahora estoy ocupado. ¿Es urgente? Es muy urgente. Quiero que despida a un maldito descarado del restaurante. ¡Me insultó! Está bien. Marina, por favor. Solo llama a un taxi y ve a casa. Y, por favor, no conduzcas. Me parece que no estás bien. Sé que estoy bien, señor André. Por favor, hazme caso. Bueno, hijas. Aquí tengo una lista de lo que hay que comprar. Papa, cebolla, huevos, salchichas, manzanas. Espero que con eso estemos bien. ¡Mamá! ¿Vino alguien a vernos? Vino mi amigo Nicolai. Su hijo acaba de casarse. Ahora vive solo. Está muy aburrido. ¿Te pidió matrimonio? Vamos, ¿qué tonterías dices? No es nada más que un amigo. Bueno, si lo hace, acéptalo. Papá murió hace años. Y tú vives sin pareja. Eres digna de ser feliz. Soy una persona muy feliz. Las tengo a ustedes dos. Soy feliz. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Hola. Estoy buscando a una mujer de esta estatura con el pelo rizado. Estuvo aquí y bebió demasiado. ¿La del auto rojo? Se fue hace un cuarto de hora. Intenté disuadirla y quitarle las llaves, pero me dio un mordisco. Muy estrepitosa esa señora. Por las molestias ocasionadas. ¿Estás en casa? No, aún no. Igor, me choqué contra otro auto. Y ahora este tipo quiere llamar a la policía. Tu padre no responde a mis llamadas. No sé qué hacer. ¿Qué hago? Dime dónde estás. Quédate ahí. Y no llames a mi padre. ¿Dónde estuviste? Di un paseo. ¿En serio? Yo hablé con Mike. Y dice que quiere recuperarte. Te ama. Y no entiende tu inesperada decisión. Vivirás aquí una semana y después vuelves con tu marido. Mamá, ¿cuándo dejarás de meterte en mi vida? Ya no soy una quinceañera, soy adulta. Con una hija adulta. Y la voy a encontrar. Dios mío, ¿para qué? Dime, ¿para qué quieres eso? ¿Para que ella te insulte y te escupa en la cara? Seguro que tiene el derecho a hacerlo. Me gustaría pedirle perdón. Irina, piénsalo bien. Yo lo intenté. Ya la busqué. Te dije que la adoptaron. Unos extranjeros. Nunca darás con ella. Deja de mortificarte. Incluso piensa. Ella puede ignorar que es adoptada. Irina, sácala de tu cabeza. Regresa a tu casa. Mike es un hombre excelente. Solo quiero que seas muy, muy feliz. Entendemos muy diferente la palabra felicidad, mamá. Colegio número treinta y siete. Ahora quiero que conozca a su grupo. De acuerdo. Buenos días. Siéntense, chicos. Me alegro de presentarles a su nueva maestra de francés, la señora Irina Shulginah. Espero que seamos amigos. Seguro que sí. La señora Irina Shulginah va a dar clases adicionales de alemán en su grupo. Quien quiera inscribirse ya sabe que puede hacerlo. La señora Irina vivió largo tiempo en Suiza, así que habla de manera excelente varios idiomas. Pienso que son afortunados de poder tenerla. Buena suerte. Gracias. ¿La recuerdas? Lleva un traje muy elegante. Bueno. Buen provecho. Gracias. Hazme un café. Ay, qué dolor. ¿Recuerdas lo que pasó ayer? ¿Sí? Claro que sí. Mis amigas y yo pasamos un rato en un café. Después ellas se fueron. Tomé más. Luego un imbécil me insultó. Pero lo van a despedir. Luego fui a casa. Es todo. Sí que fuiste, pero nunca llegaste. No llego a entender de dónde salió este imbécil en su auto, pero lo arreglaste. ¿Qué más da? ¿Te imaginas cuánto le pagué para evitar un escándalo? Es una cifra muy alta, ¿sabes? ¿En serio? Marina, deja de tomar. Pasa tiempo con tu hija. No te ve en casa. Pronto olvidará cómo es tu rostro. Lo principal es que tú no lo olvides. ¿No? Y no te preocupes por ella. Tiene una niñera maravillosa. Y también tiene madre. ¿Recuerdas que mañana es su cumpleaños? Lo recuerdo. Reserve globos e invite amigos. Qué bueno. Mamá, ¿estás aquí? Hola. Hola, hola. 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 ¿Te sientes mal, mamá? Estoy bien. Vino el médico. Me prolongó la incapacidad tres días más. ¿Y si vamos al hospital? ¿Y tú qué? ¿No sabes cómo son los hospitales? Tengo malos recuerdos de cuando me operaron de apendicitis. Fue horrible. Mamá, debes comer algo. Ya comí. Díganme, ¿qué tal en el colegio? ¿Algo nuevo? Nada. Aburrimiento total. ¿Cómo que no hay nada nuevo? Tenemos una nueva maestra de idiomas. Una mujer joven y simpática. Nos cayó bien. Vino de la mismísima Suiza. Esa es su ciudad natal. ¿Qué tonta es, señora Irina? Prefirió nuestra ciénaga a Suiza. Renunció a una vida lujosa. No lo entiendo. ¿La señora Irina? ¿Cómo es su apellido? Mamá, qué sé yo. ¿Qué más da? ¿La señora Irina... ¿Shulguina? Creo que sí. Sí, la señora Irina Shulguina. Mamá. ¿Estás bien, mamá? ¿Estás bien? ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito, cómo estás? Hola, nietecita mía. Felicitaciones. ¿Me trajiste algo? Claro. Mira lo que traje. Osito, osito. Te voy a comer. No me comerás. Ya tengo uno parecido, pero de color rojo. ¿En serio? Ahora tienes dos ositos. Dos hermanos. Serán amigos, ¿no? Ajá. Toma. Señor Andrey, qué alegría. Mis felicitaciones. Gracias. Su nieta Kishusha es un milagro. Será muy linda. Papá, llegas tarde. Perdónenme. Adelante. ¿Por qué hay tanta gente? No conozco ni a la mitad. Ni idea. Fue Marina quien les invitó. ¿Hablaste con ella? Pronto empiezo mi campaña electoral. Los periodistas sacarán a relucir lo malo. Eso es muy serio. Por favor. Recuérdame quién fue que me obligó a casarme. Ven acá. ¿Quieres que te recuerde que todo lo que tienes ahora le pertenece a Marina? Sí. Se lo regalaron sus padres. Tiene una villa en Francia, cuentas bancarias. Comparado con tu esposa, tú eres un mendigo. Pero si sigues haciendo negocios como los haces ahora, te convertirás en pobre. ¿Por qué actúas así? ¿No aprendiste a cuidar las finanzas en Londres? Escúchame. En estos días va a venir un cliente de mi parte. No te lo puedes perder. Hola, Marina, hija mía. Pero mira que estés por aquí. Estás bellísima. Oye, hiciste una gran fiesta. Muchos invitados, ¿no? Ay, gracias, gracias, señor Andrey. Igor, ¿y a ti no te gusta? ¿Por qué andas con el señor fruncido? Mira que hoy tomo solo porque es un día especial. No te preocupes, Marina. Él está absolutamente contento. ¿Seguro? Bueno, 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 perdónenme, pero debo irme. Como dicen por ahí, los negocios no me dejan en paz. ¿Dónde está Xuxa? Quisiera despedirme. Está arriba. Ah, entonces dale un beso de mi parte. Está bien. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos. Te quiero pedir una cosa. No te emborraches más. Por favor, ¿puedes fingir ser feliz? Te ayudo. Así es. Excelente. Amigos, atención, quiero brindar. Por la salud de mi hija. ¿Sigues despierta? Me preparo para la clase. Es un programa distinto. Doy clases a los de último año. Los vi hoy y pensé que mi hija tendría la misma edad que ellos ahora. Irina, tienes 35 años y en tu matrimonio se acabó el amor. Necesitas un nuevo hombre. Estoy segura que tendrás más hijos. Irina, quiero que me digas quién es el padre de tu hija. No lo recuerdo. ¿Cómo que no lo recuerdas? ¿Es algo que se puede olvidar? Parece que sí. Sí. Oh, señora Palina. Qué sorpresa. ¿Quiere que llame a Vika o a Lisa? Ellas se están cambiando. No, no, gracias, Max. No hay que llamar a nadie. Estoy aquí. Oiga, ¿se siente bien? Vika dijo que su corazón está mal. Ya me siento mejor. Quisiera preguntarte si la nueva maestra, la señora Shulina, está hoy. ¿La señora Irina? Sí. No la vi. Pero oiga, puedo ir a buscarla. ¿Le parece? Ah, ahí está. Sonia, ¿por qué no estás en la clase? Ya sonó bien. Corre. Señora Palina. Señora Palina. Ay, por Dios. Le traigo agua. ¡Ayuda! La señora Palina está mal. ¡Traigan agua! Señora Palina, traigan agua rápido. Escucha. A lo mejor le faltó el aire. Había mucho ruido durante la pausa y por eso se desmayó. Vika, tranquila. Si necesita medicamentos, se los compraremos. No entiendo. ¿Por qué diablos vino al colegio? ¿Alguien la llamó? No, nadie se lo pidió. ¿Para qué vino? ¿Vienen por la señora Anógina? Sí, somos sus hijas. ¿Está mejor? Logramos evitar el infarto, pero está débil. Le recomendé a su mamá colocarse un marcapasos. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Y qué es eso? De acuerdo. Pasemos a la sala de médicos y allí le informaré de los precios. Existen distintos marcapasos. Colóquele el mejor. Podemos pagarlo. De acuerdo. Vamos a ver los precios. Espera, ¿y podríamos verla ahora? Por favor. Mejor vengan mañana, pero por favor, no la estresen. Bien, gracias. Tranquila. Todo va a estar bien. Traga ya, bestia asquerosa. Ya me cansas. ¿Por qué me estás mirando? ¿De dónde sacó esas palabras? ¿Qué sé yo? ¿Hija? ¿De dónde sacaste esas palabras? ¿Quién dice traga, bestia? Me estás cansando. Mamá le dijo ayer a nuestra empleada que ya la tenía harta. ¿Es algo grosero? Sí. Es normal. Una expresión normal. La carne está seca, tírala. ¿Comiste? Sube a tu habitación. Igor. Escapémonos un rato de la ciudad. Nosotros dos. Como antes. Tengo mucho trabajo. Mentira. Sé perfectamente qué haces todos los días. Pasas sentado el día entero en tu oficina jugando al póker en la computadora. Así es como me distraigo. ¿De qué o de quién? De nadie. Ah. ¿Y no te acuestas conmigo porque tienes mucho trabajo o un amante? No tengo amantes. Es que... ¿Qué pasa? Ya no me quieres, ¿sí? ¿Te da miedo decirme la verdad? Igor, no entiendo. No entiendo. ¿Qué no te gusta de mí? ¿No te provoco deseo sexual? ¿Necesitas ir al médico? Sabes que sin mí eres un cero a la izquierda. Y claramente sin tu papá eres también un cero. A la izquierda. Un miserable. Buenas noches. Papá, ven acá. Papá, ¿por qué nunca besas a mami? ¿Ya no la amas más? No. A veces sucede que la gente puede dejar de amarse. ¿Sucede con el pasar del tiempo? Sí. A lo mejor creo que sí. Entonces, ¿pasará algún tiempo y me dejarás de amar a mí? Ey. No. ¿Qué dices? Esto es diferente. Eres mi hija. Jamás dejaré de amarte. ¿Qué dices? Debes crecer en una verdadera familia feliz. En las familias felices hay una mamá, una hija y un papá, ¿no? Claro que sí, hija. Al llegar del trabajo debes decir, las quiero. Deberías decirlo siempre, lo vi en una película, dilo ahora. Cuánto las quiero, mis amores. Y yo digo, yo también te quiero. Y luego nos besamos. ¿Acaso es difícil? Junto a ti todo es fácil. Ven aquí. ¿Y tú? ¿Por qué no vas al colegio? Tienes que repetir el examen de geografía, ¿no? Hay tiempo. Me duele el estómago. Me quedo en casa hoy. Entendido. Le voy a decir a la maestra que te sientes mal. Max prometió traer dinero para comprar el marcapasos. Después de las clases iré al hospital. Puedes visitar a mamá. Ya permiten verla. Y compra naranjas porque yo no tendré tiempo. El dinero está en el cajón. ¿Cómo digas, señora Victoria? ¿Alguna otra orden? Ninguna, señora Elizabeth. Debates preelectorales. Dentro de dos semanas se inicia la campaña electoral en la que se definirá al alcalde de nuestra ciudad. Además de la candidatura permanente del señor Sarubin, se presentaron dos candidatos jóvenes. Kirill Matvich y Stanislav Krivitsky. Da asco escuchar a esa gente. Los debates entre los candidatos tendrán lugar. Buenos días, secretaria. Katerina. Fue decisión de su amiga adoptar a la niña. Nadie la obligó a hacerlo. Me parece ridículo e inaceptable que me exija dinero a mí o a mi hija. Le pido expresamente que jamás vuelva a hacerme tal tipo de propuestas. Taísia Grishuk. Al hospital central. Hija, cariño. Me alegro mucho de verte. ¿Faltaste a clases hoy? Ajá. Pero no hay de qué preocuparse, hija. Los médicos son excelentes. Me cuidan muy bien. ¿Cómo están sin mí? Más o menos. Me di cuenta de algo. ¿Qué es esto? Cuando Vika venga, se lo explicaré todo. No. Explícamelo ahora. La carta habla sobre una amiga que adoptó a una niña. ¿Quién será mamá? Siéntate, hija. Ya eres bastante adulta. Y podrás entenderme. Cuando di a luz, la mujer de la habitación del lado renunció a su hija. Yo tenía mucha leche y propuse alimentarla. Me daba mucha pena. Era pequeña. Indefensa. Y nadie la quería. Lo consulté con tu papá. Y decidimos adoptarla. Papá hizo rápido los papeles. Así fue como aparecieron nuestras dos hijas. Luego, Víctor murió. Ahora... ya sabes la verdad. ¿Cuál de las dos es la hija adoptada? ¿Es Vika o soy yo? Tú eres nuestra hija de sangre. Y Vika es adoptada. Pero ambas son para mí lo más querido y cercano que tengo, lo más amado. No, mamá. ¿Resulta que todo fue la culpa de Vika? ¿Por culpa suya tuviste que trabajar triple jornada y deterioraste tu salud? Mamá, debíamos usar medias rotas. Siempre teníamos que contar cada centavo. Solo una vez logramos ir al mar y eso es culpa suya. Lisa, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a mí? ¿Me la preguntas a mí? Dime, ¿para qué la necesitabas? Podrías haberme criado solamente a mí y de ella se hubiera ocupado el gobierno. En este caso, yo, tu hija real, tendría otra vida, una vida mucho mejor. Lisa, no me digas esto. Ustedes ambas son mis hijas. Siempre fueron iguales para mí. Nos engañaste, mamá. Y nos enseñabas a no hacerlo. Hija mía, quería lo mejor. Perdóname. Me duele el pecho. No puedo respirar. Mamá, ¿y Taísia Grishuk? ¿Quién es la que te envió la carta? Es la abuela de Vika. Llama al médico. Mamá, ¿quién es su madre? ¿Sabe su nombre? Dime su nombre, dime. Mamá, ¿qué te pasa? Perdone, mi mamá está mal. Perdió el conocimiento. No, Gina, pero estaba bien. Ahora vengo. Max, te devolveré todo el dinero. Vika. Ya lo tengo decidido. Voy a pedir permiso para seguir estudiando a distancia. Trabajaré en una clínica infantil y cuidaré de mamá. Como quieras. Hospital central número tres. Lisa, ya estás aquí. Hola. Hola. ¿Nos esperas? Vamos. ¿Por qué no compraste naranjas? Te lo había pedido. Lisa. Lisa. Mamá murió. ¿Qué dices? La verdad. Que descansé en paz Era una mujer santa Eh, Palina Era tan joven Podría haber vivido muchos años más ¿Cómo van a vivir ahora? Lo superaremos, somos dos Tienes razón Deben velar una por la otra Las verdaderas hermanas Son como un solo cuerpo Yo las voy a ayudar Deben terminar los estudios Y buscar trabajo Pero lo haremos Me voy, ya es tarde Deben descansar Fue un día duro Gracias Palina, Palina Si te fuiste y te llevaste Tu secreto Que así sea Señor Nicolai ¿Qué es secreto? Cada uno tiene un cofre Que guarda secretos Pero nadie sabe Que es mejor Abrirlo O O cerrarlo para siempre Elisa Es que aún No entiendo por qué mamá Tuvo un infarto El médico tampoco lo entiende Tú lo viste todo Anda, léelo ¿Qué es? Léelo ¿De qué se trata esto? Se trata de un secreto De mamá Que nos ocultó siempre Escucha Cuando llegué a verla Ya estaba mal Y yo le entregué Esta carta Vika No somos hermanas de sangre A pesar de llevar El mismo apellido Mamá me lo contó todo ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque una de nosotras Es su hija biológica Y la otra es adoptiva Lo hizo en el hospital ¿Eso fue lo que me dijo? No entiendo nada ¿Cuál de nosotras? Yo Tú ¿Qué? Soy la hija adoptada A mí me abandonaron No entiendo Cómo una mujer Puede renunciar A su propio hijo Bueno Resulta que sí Se puede Se puede Ellos no me querían Lisa ¿Qué dices? Escúchame bien Yo te quiero a ti Te necesito No tengo a nadie Más cercano que tú ¿Entiendes? Mamá te quería muchísimo Mucho No quiero escuchar Nada más Siempre estaremos juntas Nadie nos separará Jamás ¿Me oyes? Quiero buscarlos ¿A quiénes? A mis padres Quiero saber Quiénes son Y por qué lo hicieron Lisa ¿Qué le pasa a Vika? Ah, está bien ¿Por qué tan preocupado, Romeo? Quiero que me ayudes ¿Podrás buscar a una persona En la base de datos? Tú sabes hacerlo No es complicado Es fácil Necesito su apellido Nombre y fecha de nacimiento Ah, no sé la fecha de nacimiento Pero es una sesentona ¿Y quién es? Cuando la encuentre Te lo cuento ¿Cuándo podrás hacerlo? Creo que voy a poder mañana Pero oye ¿Cómo está Vika? Lisa Taísia Grishuk Qué casa más linda Anda, Lisa Es tu gran oportunidad No debes perderla Ella ¿Cómo está Necessite Tungendo Son 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 Sid Son Son Señora Irina ¿Tienes hambre? No, gracias Pasa Falté a una de sus clases Y se me dan mal los idiomas Me di cuenta Señora Irina ¿Podría darme clases extra? Por supuesto que sí Claro Te ayudaré a recuperar las materias perdidas Puedo hacerlo en el colegio o en mi casa si te parece Mejor aquí Trato hecho entonces ¿Quieres un té? Muchas gracias Qué casa más linda Señora Irina ¿Usted vive sola? No, con mi mamá ¿Pero Tiene Más familia? Esposo, hijos Lo digo porque Usted es tan bella Irina, ¿estás aquí? Ella es Lisa Una de mis alumnas Le ayudaré A estar al día En el colegio Lisa, mi madre Taisia Irina, ¿puedo tomar un té Y acompañarlas? Se ve muy bien Claro, siéntate Pasé por la peluquería ¿Se nota? ¿Te cortaste el cabello? Ajá Un buen estilista lo hace de modo que nadie lo note Tu estilista es muy bueno, mamá Es cierto, Vera es mágica ¿Podrías darme el contacto de ella? Sé que pronto habrá una gran fiesta en el colegio Y será una buena oportunidad Quiero hacerme un buen peinado Sus tarifas son muy altas, hija Claro, así debe ser Uno debe lucir espectacular en las fiestas Tienes mucha razón De acuerdo, apúntalo Mi teléfono se descargó No importa, lo hago yo Gracias Ahora debo irme La misma letra Me da pena verla así Apenas se enteró De que nuestra madre No es su mamá biológica Y la perdió de repente Es horroroso Quiere buscar a sus padres Pero no entiendo para qué Yo no los buscaría Teníamos una relación tan cariñosa Que mamá nunca nos dio entender Que éramos una adoptada y otra biológica Lisa siempre fue y seguirá siendo su hija de sangre Podría besarte No creo que para eso se pida permiso Entonces puedo Eres la mejor Y la más bella En el futuro quiero casarme contigo ¿Sabes por qué te amo? Max, me casaré Tenemos que terminar la secundaria Ingresar a la universidad Buscar trabajo Ayudar a la Lisa Ella no es una niña pequeña Pero es mi hermana Y yo Estoy encargada de ella Sabes que puede cometer Muchos errores No quiero Que le pase nada Nunca Debe permanecer vigilada Hola, tortolitos ¿Ya te mudaste a nuestra casa, Max? Yo ya me iba ¿Te sirvió la información que te envié? La dirección No, no había nadie Perdí el tiempo Bueno Voy a mi cuarto Ustedes sigan charlando Y gozando de la pobreza Lisa, por favor No digas tonterías Me preocupas Tenemos examen de matemáticas ¿Estudiaste? Las universidades piden un alto puntaje Deja de controlarme Resolveré qué hago con mi vida ¿Sí? Quizás me reencuentre con mis padres Y si resultan ser multimillonarios Lisa, no fantasés No pienses eso Confía en ti y en tus fuerzas Para que sepan, yo soy capaz de defenderme sola No espero nada Ese es su modo de defenderse Está ofendida conmigo No sé qué tengo que ver en esto Porque siempre nos quisimos sin problemas Buenos días Marina Entra, entra Pasa y siéntate Seré breve Años sin verte Me reconoce ¿Crees que puedo olvidarme de ti? De una mujer tan inteligente y linda Tus padres hicieron tantas cosas por nuestro colegio Que es imposible pasarlo por algo Ajá ¿Qué tal tu vida? Dime, ¿estás casada? Sí Todo está bien Estoy casada y tengo una hija Le quería pedir un favor ¿Podría recomendarme a un buen profesor de francés? Uno que dé clases tanto a niños como a adultos Debe ser una persona verdaderamente confiable Porque no puedo dejar entrar a cualquiera en mi casa ¿Me entienden? Sí Claro, la entiendo Sabes, Marina Puedo recomendarte a una mujer ¿Oh? ¿En serio? Trabajó en Suiza Habla francés y alemán con naturalidad Creo que estarás feliz con ella Casa de empeño Esto no es plata No lo recibo ¿Algo más? Mire esto A ver si le interesa A ver Ahora voy a ver Es de 14 kilates Bien Se lo compro Se lo compro Pero No pagaré mucho Compramos oro A precio bajo ¿Cómo es posible? Son los aretes de mi mamá No conozco a su madre ¿Pasaporte? ¿Lo trajo? Sí Tome En casa Tengo también una vajilla Y es hermosa Una máquina de coser casi nueva ¿Las compra? De acuerdo Traiga todo Veremos Vamos a ver La señora Marina va a bajar ahora Solo espere un poco Pase Gracias Pase ¿Me permite su abrigo? Gracias ¿Desea tomar algo? No Gracias Buenos días Buenos días Soy Marina Irina Mucho gusto Seré breve Siéntese por favor Gracias ¿Le ofrezco algo para tomar? No Gracias Me gustaría saber Qué nivel de francés tiene ¿Lo había estudiado antes? Sí En el colegio Y Un profesor me daba clases Después seguí estudiando En la universidad Pero Sin ganas Seguro que me entiende A decir verdad Mi nivel es bastante bajo No hay problema ¿Para qué quiere aprender el idioma? ¿Para trabajar o viajar? Para mí Quiero mudarme a Francia Tenemos una casa allí Y Mi esposo está en contra Pero lo convenceré ¿Cuántas veces a la semana Planea tener clases? Creo que por lo menos Un par de veces Mi hija y yo No trabajo Así que puedo a la hora Que le convenga ¿Y cuál es su tarifa? Bueno Yo no tengo una tarifa fija Veinte o veinticinco dólares La hora ¿Le parece? Sí Perfecto Le voy a presentar A mi hija Espere aquí por favor Voy por ella Olga Sírvame un café ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Y aquí estamos Hola cariño Mira Ella es la señora Irina Nos va a dar clases de francés Y tú también puedes empezar A aprender este idioma La profesora es buena Debo irme ahora mismo ¿Por qué? Marina Haremos lo siguiente Voy a considerar su propuesta Luego la llamo Y le digo mi decisión Pero ya habíamos acordado Necesito pensarlo bien Disculpe ¿Quiere más dinero? Se lo pagaré Disculpe Adiós Yo Yo Te vas a dormir No, no tengo sueño Dime ¿De dónde salió Esa maestra? ¿La señora Irina? Ella es maestra Donde estudié El director me la recomendó Y me dio su número Hablamos Y resultó ser muy extraña No pasa nada Buscaré otra ¿Vas a dormir? Quiero trabajar un poco más Trabaja Contactos Profesora Irina ¿Por qué estás sentada aquí? ¿Te pasó algo, hija? No, todo está bien Pero parece que estás destrozada Cuéntame, ¿sí? Irina, dime qué pasó No me pasa nada Ve a dormir, mamá Irina Hija mía Vuelve con Mike Recupera tu vida pasada Veo que estás sufriendo Me duele tanto verte así Créeme Porque yo no doy malos consejos Nunca olvidaré tus consejos Hasta hoy no alcanzo a entender Cómo es que pude renunciar a mi hija No sé por qué lo hice No puedo perdonármelo Otra vez con lo mismo Escúchame ¿Qué podrías darle tú a tu hija? Mucho amor, mamá ¿No es suficiente? El amor no alimenta Y lo sabes, cariño No quiero discutir Ahora no paso hambre Pero no tengo hijos ¿Estás contenta? Contactos Profesora Irina Hola, hijo Estaba cerca y pensé en pasar a saludarte ¿Y mi cliente? ¿Quedaron en algo? No ¿Cómo que no? Yo le prometí que tú te encargarías del asunto Se supone que harías la auditoría de su empresa Y emitirías un informe favorable Entre otras cosas, habrá una buena remuneración Lo sé, papá, pero la rechacé Es un negocio sospechoso Tiene muchos problemas legales No están claros los motivos de algunas transferencias grandes que hizo Y los impuestos Tampoco paga impuestos Igor Este hombre ha invertido mucho dinero en mi campaña Y se lo debo ¿Entiendes? ¿Quieres que vaya a la cárcel con él? ¿Por qué lo harían? Dime Qué idiota Así soy, papá Debes tener en cuenta Que si yo pierdo En las elecciones No podré ayudarte Mucha gente vive sin la ayuda de los alcaldes Y parece estar feliz Entonces ahora tú eres el pobre E infeliz ¿Qué sucede contigo, hijo? Siempre hice todo por tu bien No te permití casarte con la vulgar hija de un borracho Conociste a Marina, de una familia decente Deberías apreciarlo Entonces dime ¿Cuánto te debo por esta felicidad? Ya me estoy hartando de eso Hospital central número 3 ¡Horra! Puedes felicitarme ¿Por qué? Trabajaré de auxiliar, de pediatría Turnos de noche No necesitamos representante legal Servicio de atención al niño nos visitó Y les dije No somos niñas Cumpliremos 18 Pero así es el protocolo ¿Y seguirás estudiando? Sí, claro Falta poco para terminar Lisa también buscará un trabajo Lo lograremos Si tú trabajas, también trabajaremos Envié mis datos a varias universidades Quiero ver si puedo obtener una beca ¿A cuáles? No te preocupes Aún no me dieron nada Además, no me iría sin ti Ayer vi un programa por la tele Qué asco Una jovencita quedó embarazada a los 17 años Y abandonó a su hijo ¿Se lo imagina? ¿Lo vio también, señor Irina? No Ahora no entiende qué hizo Pero más tarde le traerá remordimientos Tienes razón Aunque creo que puedo entenderla ¿De verdad? En la adolescencia es fácil cometer errores Pero su mamá la apoyó Diciéndole que lo hacía bien Qué mala mujer ¿Qué pasa, señora Irina? No, nada Déjame ver qué hiciste Aquí tiene Disculpa Hola Hola Hola, Irina Soy Igor Espera un momento Disculpa Dime No sabía de tu regreso ¿Estás para un café? No es buena idea Te lo pido, por favor Necesito contarte muchas cosas Dame solo media hora ¿Para qué? Todo se acabó Irina, por favor Escúchame En una hora te espero En el café donde nos conocimos Pasamos allí mucho tiempo Está en el mismo lugar Es muy importante que vayas ¿Vendrás? Tendré solo media hora Bien, te esperaré Tendré solo Tendré solo Hola. Hola, Igor. Adelante. Sí. Qué carro más lujoso. Y también es guapo. Hola, Max. ¿Estás en la computadora? ¿Puedes buscar a alguien por el número de la matrícula de su auto? ¿Y tú cómo estás? Viva. Me siento muy culpable por todo. Ya te perdoné. ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? Así es. Tengo una. Nuestra hija. ¿Qué dices? ¿Entonces tú nunca...? No aborté. Sí. Pero hice algo peor. La di a Lucy y la abandoné. Mi mamá insistió diciendo que... no la podría criar. Perdóname. ¿Cuánto lo siento? ¿Entonces tenemos una hija? ¿Y vive en un orfanato? No lo sé. Pero quiero buscarla. Irina, cuando regresé de Londres traté de encontrarte. Me dijeron que vendiste el apartamento y te fuiste con tu madre. Pensé que era para siempre. Yo también lo pensé. Pero no pude. Max, no escucho bien. Su nombre es Igor. ¿Y el apellido? ¿Zarubin? Espera. ¿Es familiar del alcalde? ¿O no tiene nada que ver? ¿Puedes buscar información más clara sobre él? No sé cómo. Búscalo en internet. Tú lo sabes mejor que yo. No es complicado. Sí, trabajo de detective. Mejor... Me voy. Espera, quédate. ¿Para qué? Desde que te vi no puedo conciliar el sueño. No puedo hacerlo. Yo no te puedo ayudar en eso. Toma un somnífero. Adiós. Irina. Tenemos que conversar. No quiero. Ya no quiero. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? No me lo creo. ¿Una empresa de auditoría? Muy bien. Max, sí, te quiero. Muchas gracias. Saludos a Vika. Adiós. Te veo pronto, querido papá. Te veo pronto, querido papá. Ahora, ¿dónde vas? Trabajaré de noche Auxiliar de enfermería pediátrica No pagan mucho, pero algo es algo Tú también puedes empezar a trabajar Podrías repartir volantes en la estación del metro Sería genial Pagan por hora Puedes trabajar un poco después de las clases Qué tonterías Lisa, necesitamos dinero Tengo dinero Te puedo prestar ¿De dónde lo sacaste? Es un secreto Muy pronto tendré muchísimo dinero Eso ya lo verás ¿De qué hablas? Tranquila Tranquila Anda, enfermera Ve a trabajar o llegarás tarde Anda, anda, anda Sí, pero después hablaremos No pasé la noche en casa porque necesitaba pensar Papá, sí, ya Basta Oye, deja de levantarme la voz Ya no soy más ese niño que obedece ciegamente a su padre Basta Adelante Señor Igor, una señorita quiere hablar con usted ¿Qué señorita? Dice que es su hija ¿Qué es esto? ¿Una broma? Está bien Puede pasar Voy a ver Cómo es mi hija Buen día Hola Soy Lisa Eres Lisa Y eres mi hija Eso creo Ajá ¿Puedo sentarme? Siéntate, Lisa Bueno Hace poco tiempo murió mi madre Palina Anogina Siempre la consideré mi madre Pero antes de morir me confesó que me había adoptado en el hospital materno infantil Alguien me dio a luz y me abandonó Irina Shulguina Y ahora resulta que Irina es mi maestra en el colegio Ayer mientras me estaba dando clase Usted la llamó Así que pensé que tal vez usted podría ser mi padre Oiga, si no me cree, no sé Podemos hacer una prueba de ADN ¿Le parece? He leído en internet que con un pelo basta para hacerlo Por favor Espere Este es mi cepillo Tómelo Papá Papá, papá, papi Mamá dice que ya no nos quieres Eso es lo que dijo mamá Qué tontería Te quiero mucho, hija ¿Me oyes? Te quiero mucho Ahora Anda, cuéntame cómo pasaste el día Muy mal Un gatito entró en nuestro patio Muy pequeñito Quise quedármelo para que fuera mío Pero mamá no me lo permitió Y lo echó en la calle Tranquila Claro que no Era un animal infeccioso Él no era infeccioso Nada de eso Papá, díselo Va a pasar frío Y va a perderse en la calle Estoy harta de tus histerias Me duele la cabeza Tranquila Hija ¿Qué tal si Salimos Y vamos a buscarlo ¡Horra! Ponte el abrigo Lisa ¿Dónde estabas? ¿Te estás preparando para los exámenes? Ya nos queda poco tiempo Lo sé No es tan importante Mira Ya sé que te sientes preocupada Entiendo que es muy doloroso saber Que te abandonaron Pero Nuestra madre Palina Te crió como a su hija de sangre Y siempre seguirás siendo tu verdadera madre ¿Sabes? Y tú eres la persona más cercana para mí Me dieron un anticipo ¿Quieres ir conmigo a elegir la tela para el vestido de gala? ¿Voy a coserlo yo? Voy a coserlo yo ¿Una tela? No, gracias No Jamás me pondré eso Como quieras Aún no gano como para comprarme ropa de lujo Y dime ¿Qué piensas ponerte? Tranquila Ya lo verás ¿Qué piensas ponerte? Qué linda eres Eres toda una mujercita Qué vestido más lindo Me encanta Sé que es muy caro Pero tendré mucho cuidado Le agradezco mucho, señora Irina Con este vestido parezco una estrella de cine Todo el mundo me va a envidiar Te lo regalo ¿En serio? Muchísimas gracias, señora Irina Mi vestido es el más hermoso ¡Gracias! Muchas gracias a todos nuestros alumnos Es un día especial Nos complace entregar los diplomas A los ganadores de las Olimpíadas escolares Y alumnos distinguidos Se otorga el diploma Al ganador de la Olimpíada de Informática Estudiante Maxim Sorokin Por favor, aplausos Muchas gracias a todos Juro que no los defraudaré Llega tarde Llega tarde Ya empezó Es para ti Es para ti Muchas gracias Perdóname por no haberte creído La prueba de paternidad lo confirmó De verdad tú eres Mi hija Lisa ¿Se lo dijiste a Irina? Se lo diré hoy Es por eso que te llamé Querido papá Para que me apoyes El siguiente diploma será otorgado A la gran ganadora Del concurso de baile Y el diploma es para la estudiante Elisabetta Anóginas Y Lisa Estoy aquí Está por aquí Por favor, aplausos Muchas gracias ¿Me permite unas palabras? Buenas noches En primer lugar Quiero dar las gracias A los maestros Por creer en mí Además Quiero decir gracias A mi madre Palina Por haberme criado Y me gustaría Compartir con ustedes Un acontecimiento Muy importante para mí No lo hagas ¿Por qué no hacerlo? No tengo por qué Avergonzarme Les quiero leer una carta Que me entregó mi madre Ella Lo hizo antes de morir La escribió una mujer Cuyo nombre es Taisha Grishuk Fue decisión de su amiga Adoptar a la niña Nadie la obligó a hacerlo Me parece ridículo E inaceptable Que me exija dinero A mí o a mi hija Le pido expresamente Que jamás vuelva a hacerme Tal tipo de propuestas Hoy llegó el momento De decir que Yo soy esta Niña adoptada Le estoy agradecida A mamá Palina Por adoptarme En el hospital materno infantil Pero también Quiero darle las gracias A mi Madre de sangre Por darme a luz Muchas gracias Señora Irina ¿Estás mejor? Sí, no lo puedo creer ¿Y tú por qué estás aquí? Fui yo quien invitó a papá Lo sabe Incluso se hizo una prueba De paternidad ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste nada Si lo sabías? ¿Por qué tú no me dijiste nada? Tenía miedo ¿Pero por qué? Mami, tenía miedo Mami, ¿viviremos juntos? Tú, yo y papá ¿Verdad? Claro que sí Igor tiene otra familia Pero viviremos juntas Les voy a ayudar Te apoyaremos Necesito hablar con mi madre Qué horror Es algo increíble Señora Irina ¿Cómo está? Estoy mejor Esto produjo un gran alboroto Yo estoy muy agradecida Con tu madre De verdad estoy muy agradecida Hija Mi hija ¿Qué pasó ahora, Irina? Irina Irina ¿Cómo conseguiste esto? ¿Sabes lo que eres? Eres un monstruo Irina Me mentiste durante años Y yo te creía ¿Por qué? ¿Quién te dio derecho De dirigir la vida de los demás? Dime quién Lisa, ven acá Te presento a mi hija Ella es Lisa Es tu nieta ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué no dices nada? Vamos, di algo Siempre te odiaré Hija mía Vamos Me das asco No quiero verte Irina Irina Mamá, espera ¿Dónde vamos? Espera, espera Lo vamos a arreglar Mira, ¿qué te parece Si vamos ahora a tu casa Y mañana alquilamos un piso nuevo? Buena idea Mami, espera ¿Y papá? Es de una familia rica Nos va a ayudar El mismo dijo que lo haría Mira, Lisa Tu papá tiene otra familia Su propia familia Yo no te abandonaré Todo estará bien Vamos Las camas están listas Gracias Mamá, si te sientes cansada Ve a dormir No, hija Creo que voy a poder hacerlo Me cuesta creer Que esto me esté pasando a mí Un cuento de hadas Me alegro mucho por ustedes Por las dos Lisa hizo bien Decidió reencontrarse con sus padres Y buscarlos Podría saber Aquel hombre que estaba a su lado es Él es mi papá Se llama Igor Sarubin Hijo del alcalde Sucedió hace mucho Estábamos juntos Jóvenes enamorados Queríamos casarnos Pero el destino Tenía otros planes Para nosotros Se puede cambiar el destino, mamá Solo hay que quererlo Decidi queICE Gracias, él se muestran Destino Borja Recordemos ¿Por qué? disturbio ホuro ưng Of Pero El Es оло Pu Nada Propos Quase Buenos días. Vengo a ver a mi padre. ¿Ya despertó? ¿Padre? ¿Qué? ¿De qué padre hablas? Mi padre, Igor. Yo soy su hija, Lisa. ¿Acaso él no le contó de mí? Claro, como tú digas. ¿La niña quiere ver a su papi? Claro que sí. No quiero verte aquí nunca más. Otra vez, Marina. Marina, necesito hablar contigo en serio. Qué coincidencia. Yo también necesito hablar contigo. ¿Sabes? Hoy por la mañana, vino una jovencita a buscarte. Dijo que era tu hija. ¿Sí? Ya. ¿Cómo de bontanar? Deja de beber. Sí, eso es verdad. Tengo una hija adulta. Es mi hija. No me lo creo. No me lo creo, Sarubin. Así que esto es verdad. No es una broma. No. ¡Maldita sea, Sarubin! Así que, ¿dónde vivió durante tantos años? Dímelo, cuéntame. Me engañaste durante tantos años. Tantos años, Sarubin, ¿sí? Me engañaste por tantos años y viviste con una puta, ¿no? Dime dónde viviste con esta puta. ¡Déjame! Dios mío. Marina. Marina Gladysheva, nuera del alcalde de la ciudad, Andrey Sarubin, fue asesinada ayer en su casa. Según la investigación entre la asesinada y su esposo, Igor Sarubin, hubo una discusión. Igor Sarubin fue detenido hasta aclarar las circunstancias de la tragedia. Señor Andrey, llegaron periodistas. No haré declaraciones. Tiene varias citas para hoy. Cancélelas todas. Hola, Boris. Buenos días. ¿Estás al tanto? Sí. Las cosas ahora van mal. Boris, te necesito. Sí, el caso de Igor. Él es un tonto. No quiso llegar a ese punto. Te dije que no. No es capaz de eso. Boris, averigua quién lleva el caso y dónde está Igor. Quiero una cita con él. Lo que pasó fue por culpa mía. ¿Pero qué tienes que ver, mamá? Dijeron en las noticias que hubo una pelea familiar. Temo que fue por nuestra culpa. Parece un mal sueño. ¿La conociste? La vi una vez. Ella es joven, guapa. Tiene una hija pequeña. ¿Qué será de ella ahora? Mamá, pero el abuelo cuidará de todos. Y sacará a papá. Tiene amistades que ayudarán. Mereces que te ahorque con mis propias manos. Pues hazlo, papá. Adelante. Los malditos periodistas siguen cada paso que doy. ¿Cómo voy a limpiar mi nombre ahora? Dime. Entonces, ¿es lo único que te preocupa? Boris es un buen abogado. Conoce la ley. Lo más probable es que suspendan la aplicación de la pena. Pero igual va a afectar tu reputación y la mía. La presión. La tengo por las nubes. Diablos. Papá. Necesito que me hagas un favor, delicado. Yo te consejé una celda separada. Señor, quiero que entregues una nota a una persona. ¿A qué persona? Irina Shilgina. ¿Quién es? Es aquella joven a la que yo amaba. Y de la que me separé por culpa tuya. La hija... de ese borracho. ¿Qué tienes con ella, dime? Tenemos una hija en común. Además, quiero que cuide a Xuxa mientras estoy aquí. Vaya. Eres un demente. Por favor. Eso nunca. Nunca lo voy a hacer. Señor Andrey. Siguen llamando. Puedo verlo. Ninguno trabaja. Solo se la pasan leyendo noticias en internet. ¿Quiere contestar? ¿Quiere contestar? No. No. Sí, pero no. ¡Ah! Siusha se quedó dormida. Ha preguntado el día entero por su mamá. ¿Y qué le digo? Lo vi con mis propios ojos. No quiero ni recordarlo. Con razón dicen que la desgracia no viene sola. Ahora el señor Andrei. Sí. Dicen que es un derrame cerebral. No perdamos la esperanza. Pero, ¿quién irá a visitarlo? No tiene a nadie. ¿Qué hacemos? Por eso vine. Encontré esto en su oficina. No sé, puede que sea importante. Irina, cuida de Siusha. Vengan tú y Lisa a vivir a casa. Muéstrale esto a mi empleada. ¿Quiénes son Irina y Lisa? No lo sé. Pensé que sabía a quién quería dejar su hija, el señor Igor. ¿Qué es lo mejor? Pero... Ah! ¿Qué quieres? Buen día. Vengo a ver a mi hermana. ¿Cómo está ella? ¿Se la llevó mi abuelo? ¿A quién te refieres? Mi hermana menor. Papá me habló mucho de ella. Yo soy Lisa. La hija del señor Igor. Yo... Ya sé lo que pasó. Lo siento mucho. ¿Puedo ayudar en algo? Su hija, dices. Interesante. ¿Cómo se llama tu mamá? Irina. Ella se llama Irina. ¿Y por qué yo no sé nada de ti? Llevo años en esta casa. Ah, sabe, es que acabo de reencontrarme con mi papá. Pues, es una larga historia. Ahora entiendo. Fuiste el motivo de su discusión. Tal vez. Toma, dáselo a tu mamá. Bien, veamos qué quiere decirle ahora. Irina, cuida de Xuxia. Vengan tú y Lisa a vivir a casa. Muéstrale esto a mi empleada. Ella las dejará pasar. Te quiero, papá. Gracias. Y, mami, ¿por qué? Por todo. Por la ayuda, la casa, por Lisa. Deseo que seas feliz. Que todo salga según lo desees y que sea maravilloso. Mamá, por favor, vámonos ya. Estoy lista. Gracias. Lisa. Vika, ¿qué pasa? No me voy lejos ni para siempre. Te quiero mucho. Si necesitas algo, hermana, solo dímelo y ahí estaré. Está bien. Lo sé. Yo también. Bueno. Dale saludos a nuestro genio informático. Vámonos, mamá. Adiós. Adiós. Yo te recuerdo. Viniste una vez. Sí, era yo. Soy Irina. Y ella es mi hija, Lisa. Te la presento. Hola, niña. Dime, ¿te gusta dibujar? Sí, mucho. Entonces, es para ti. Gracias. Bueno, y ahora muéstrame tu casa, cariño. Vamos. Vamos. ¿Te gusta jugar, verdad? Buenos días. Hola. Preparé una habitación para usted y su hija. Así lo quiso el señor Igor. Gracias. Aún no nos hemos visto con él. Espero que todo se arregle y volvamos a casa. Claro. Es un dolor irreparable para la familia. La niña perdió a su madre. Y yo no he sido capaz de decírselo. La recorrí toda. Es increíble. Vamos. Veo que está mucho mejor, señor Andrey. La presión se normalizó. Los exámenes están dentro de lo normal. Se está recuperando, ¿eh? Vinieron dos señoritas que quieren verlo. ¿Les dejo entrar? De acuerdo. Habitación número 24. Él ya se ha estabilizado. Casi recuperó el habla. Pero está totalmente deprimido. A lo mejor la nieta podrá animarlo. Les doy 10 minutos, no más. Abuelo, ¿te duele? Te traigo mandarinas. Toma. Ponla sobre la mesa. Buenos días, señor Andrey. Usted no me conoce. Mi nombre es Irina Shulguina. Resulta que ahora yo me encargo de cuidar a su nieta. Irina es muy buena. Me enseña a leer y a bailar. Mira lo que aprendí. Es muy lista. Mi mamá ahora vive en el cielo. Mi papá se fue de viaje. Y tú enfermaste. ¿Me esperas en el pasillo? Recupérate. Adiós, abuelo. Llamó el abogado. Habrá audiencia judicial. Quiere que se hagan pruebas adicionales para comprobar que todo fue solo un accidente. Irina. Descuide, por favor. Todo va a estar bien. Seguro que se recuperará. Perdóname. Ya lo hice hace mucho. Tú... Tu padre... ¿Qué? El accidente... Fue mi culpa. Perdóname. Es suficiente por hoy. Sí, señor Andrey. La señora va a volver. ¿Verdad que sí? Me inscribí en los cursos de preparación. Creo que... No estaría mal repasar todo... El material. ¿Verdad? Buena idea. Pero no te hacen falta. ¿Piensas que voy a probar? No tendrás que hacerlo. ¿Cómo? ¿Max? ¿Max? Ay, quería decírtelo hoy por la tarde. Pero bueno... ¿Qué es? ¿Tú sabes leer en inglés? Léelo. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Te dieron... Una beca... Para estudiar en la... Universidad de Toronto. Ajá. Y luego me van a contratar. Guau. Te felicito. Estupendo. Súper. ¿Tú vendrás conmigo? Como tu acompañante. Como mi esposa. Señor Boris, le agradezco mucho por conseguir mi liberación. Usted es un verdadero profesional. Hice lo posible, Igor. Es mi trabajo. Que le vaya muy bien y que su padre se recupere pronto. Los puedo llevar. Eso sería genial. Con gusto. ¿Qué sucede? Después hablamos. Haz la maleta. Nos vamos. ¿Por qué? ¿Por qué quedarnos? Igor está en casa. Siusha ya no me necesita. Mamá, ¿pero por qué? Papá te quiere mucho. ¿No viste cómo te miras siempre? Por favor, vamos a quedarnos. No puedo, ¿entiendes? No puedo. No, mamá, no entiendo. Anda, explícamelo. Te repito, haz la maleta. No la haré. Señoritas, ¿pasa algo? Mamá quiere abandonarte. Irina, Irina, por favor, no hagas esto. ¿Ves? Yo le digo lo mismo, pero ella... Sal ahora de aquí. No puedo, no puedo, no puedo. una locura. Me fui, adiós. Visita a tu padre en el hospital y él me confesó que fue su gente quien atropelló a mi padre. ¿Algo así se perdona? No, de ninguna manera se perdona. Mi padre fue la persona más querida del mundo. La más cercana, lo quería mucho. Y el tuyo lo asesinó. Es muy frío. muy asqueroso. Yo... No sé qué decirte, pero si mi padre te lo confesó, está arrepentido. Ya está castigado, Dios todo lo ve. pero te lo pido. No te vayas, no voy a poder sin ti. Te necesito, ¿me oyes? Tenemos una hija y debemos recuperar los años que hemos perdido. No te vayas. Un mes después. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Es para mí? Ajá. Espera, ¿es un diamante? Es un diamante. ¡Ay, qué lindo! ¿Y es real? Sí. Gracias. Muchas gracias. Amigos, ¿quieren más cócteles? Por favor, festejemos. Toma. ¿Es verdad que tu padre es... ¿Zarubin? Sí. Sí. Por cierto, mira lo que me acaba de regalar. ¡Guau! Lisa, eres muy rica ahora. ¡Qué suerte, señorita neogina! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Los recién casados! ¿No toman nada? ¿Les sirvo algo? Todo está pagado, hermana. Ya casi nos vamos. Ah, ¿está tan aburrida la fiesta o qué? Lisa, ¿de qué hablas? Pronto nos vamos del país. Muy feliz viaje. Por cierto, yo también pronto me iré de vacaciones. A Francia, tenemos una casa allí. ¿Por qué no vamos juntas al cementerio para arreglar la tumba de mamá Palina y despedirme de ella? Podría ser, si hay tiempo. Bueno, me están esperando. Debo irme. ¡Woo! Amor, mejor vámonos. No entiendo por qué Lisa nunca vino al cementerio y tiene su teléfono siempre apagado. Vika, tiene otra familia. Palina no es su madre. Es que eso no importa. Es nuestra madre. Nuestra mamá. Mami. Qué pena que no estás conmigo. Sabes, Max y yo nos casamos. Él siempre te caía bien. Muy pronto nos vamos, pero voy a volver e ingresaré a la universidad. Estarás orgullosa. ¿Vika, ¿puedo? Sí, señor Nicolai. Buenos días. Buen día, cariño. Me alegro mucho de verle. De igual. Buenos días. Recordando a tu mamá. En cada momento. ¿Cómo está? Pues yo estoy bien. La salud ya no es tan buena. Hoy fui a la tumba de mi esposa. Hoy es su día. Dije que llevaste flores. Así que vine a verte. Ah, es que usted no sabe nada. Han pasado muchas cosas. Lisa resultó ser hija adoptada. Mamá se lo confesó antes de morir. Ahora se reencontró con sus padres y vive con ellos. Espera, espera. ¿Cómo dices? ¿La adoptada? Sí. Al principio ella sufrió mucho porque no es fácil, pero después se tranquilizó. Su familia la aceptó. Su padre es el hijo del alcalde y su madre es maravillosa. Es un error. Lisa no es la adoptada. Víctor y Palina te adoptaron a ti. No. Señor Nicolai está equivocado. Pero claro, pasaron tantos años. Además, la prueba de ADN lo confirmó, así que... no hay ningún error. ¿Será que estoy loco? ¿A dónde va? Señora María, ¿no se acuerda de mí? Espera. Nicolai, eres tú. Sí, soy yo. ¿Puedo pasar? Claro, pasa, pasa. Recuerdo. Todo lo recuerdo. Tengo más de 80 años, pero estoy lúcida. Gracias a Dios. Tú, sírvete un té, por favor. Gracias. Cuéntamelo. ¿Qué quieres que te cuente? Pues, cuando Palina dio a luz, Víctor y yo fuimos a comprar pañales. Y otras cosas para la bebé. Víctor dijo entonces que su Lisa debía tener solo lo mejor. Lisa lloraba todo el tiempo. Recuerdo bien que Katia y yo solíamos mecerla por turnos. Pero Vika era más tranquila y se convirtió en una niña muy cariñosa. Sentía mucho afecto por mamá Palina. Entonces, no estoy equivocado. Lisa es la hija de los Anohim. Eso es. Palina lo ocultaba. No quería decírselo. Resulta que Palina murió. Igual que tu esposa. Y yo que soy tan vieja, aún estoy viva. Señora María, dígame por favor, ¿le quedan algunas pruebas de que Lisa es la verdadera hija? Pruebas. Esto no es un registro civil. No hay. Espera. Espera. Yo no hace mucho encontré una cosa. Me da mucha pena tirarla a la basura. Es un recuerdo. Un momento. Espera, espera. Un momento. Ah, mira esta foto. Toma. Palina aparece aquí. Está embarazada. Mira ahora el reverso. A la señora María, como recuerdo amistoso de Víctor, Palina y Lisa, a uno y la pancita. ¿Cree que pueda quedármelo? Claro, puedes quedártela si la necesitas. Buenas noches. Hola. Busca a alguien. Sí, quiero hablar con Igor Sarugui. Ese soy yo. Mi nombre es Nicolai, soy amigo de los Anohin. Tengo que hablar con usted. Entremos. Víctor, Palina y Lisa, aún en la pancita. No es posible. No puedo creerlo. Lo entiendo, pero digo la verdad. Palina Anohina dio a luz a Lisa, adoptó a Vika y le dio el nombre de su esposo. Pero la prueba de ADN no pudo haber fallado. Lisa dijo que su mamá se lo había contado antes de morir. Una madre no puede engañar a su propia hija. Una madre no. Pero otra persona sí. Hola, Lisa. ¿Cómo estás? Hola. Señor Nicolai, ¿qué hace aquí? El señor Nicolai trata de convencernos de que eres una gran mentirosa. ¿Yo? ¿Por qué? Lisa, repítenos qué te contó tu madre justo antes de morir. ¿Por qué? No me creen. Haz lo que te están pidiendo ahora, por favor. Mamá, mamá no quiso llevarse ese secreto a la tumba. Estaba segura de que debía compartirlo conmigo y me lo contó todo y luego me entregó esa carta. Gracias a eso pude encontrarte, mami. Ya veo que no me creen. Puedo irme si no me necesitan. ¿Está bien? Me voy si no quieren a su propia hija. Discúlpenme por venir, solo quería aclarar la situación. Es cosa de ustedes. Les dejo la foto. ¿Qué diablos vino? Dios mío, por primera vez todo iba bien. Me voy a ir. No te dejaré ir, entiende. nunca fui feliz con Marina. Siempre estaba pensando en ti y cada vez me arrepentía mucho de actuar tan mal contigo. Te necesito, ¿entiendes? Te quiero. Siempre te quise y siempre te voy a querer. Ya, perdóname. Nunca dejaré de pedirte perdón. No entiendo por qué Lisa no me contesta dos días seguidos. Temo que le haya pasado algo. No pasó nada. ¿Acaso no conoces a tu hermana? Se está divirtiendo. ¿Es esta la casa? Qué grande. Creo que sí. Toquemos. Buenos días. Hola. Disculpe por venir tan temprano. Quisiera despedirme de mi hermana y hoy nos vamos, pero Lisa no responde a mis llamadas. ¿Ella está bien? Adelante. Gracias. Gracias. Todo está fresco, lo acabo de preparar. Mejor cuéntame cómo están las cosas. No sé. No sé cómo decírselo. Irina y su hija viven ahora en nuestra casa. Ella es... es una mujer muy buena, muy amable. ¿La conoce? Así es. Le hice mucho daño. Ayer hablaron. Hablaron de irse. Para siempre. Eso es culpa mía. No sé. No sé. Nunca me casé después de la muerte de mi esposa. No logré olvidarla. Me dediqué a mi hijo, pero eso no salió como esperaba. Siempre estaba trabajando. Todo el tiempo estuve muy distanciado de él. No le presté mucha atención a mi hijo. Creí que iba a tener más tiempo. Él y yo teníamos una relación muy tensa. Y cuando le prohibí casarse con Irina, todo se puso mucho peor. Él no es como yo. Él sí sabe amar a los demás. Señor Andrei, tranquilícese. No debe tensionarse. Jamás me va a perdonar. No. No podrá hacerlo. Perdone, no llegamos a tiempo. Hay cosas que hacer antes de irnos. Señora Irina, ¿Lisa no le contó que Vika y yo ya nos habíamos casado? No. A lo mejor no tuvo tiempo. Ahora, Max y yo somos esposos oficialmente. muy bien. Cuando yo tenía 18 también quería casarme, pero no resultó. Espero que ustedes sean felices. ¿Lisa? ¿Por qué no contestas a mis llamadas? Estoy preocupada. ¿Tú estás bien? ¿Para qué? ¿Para qué? Solo quiero decirte adiós. Nos vamos hoy. Por mucho tiempo. Vives pegada al celular. Contéstame a veces. ¿De acuerdo? Y visita el cementerio. A pesar de que mamá Palina no es tu madre. Ella te quería y educaba. Lisa, yo también te quiero mucho. Lisa. Señora Irina, le agradezco mucho por mi hermana. Y a usted, señor Igor. Ella es muy buena persona. Realmente lo es. A veces puede ser muy brusca, muy grosera, pero no le hagan caso. Ella en realidad tiene un buen corazón. Lisa. 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 Deben ser los nervios. y yo también y yo también. No vuelva a llorar. No lo haré. Todo estará bien. Seguro. Bueno, ya, ya es hora Disculpen, nos tenemos que ir Hasta luego Vika La señora Irina quiere decirte algo Sí Que sean felices Y ustedes también Adiós Gracias Adiós ¿Por qué no le contaste? ¿Lisa? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás mal? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué puedo llegar a ser tan mala? ¿Por qué soy así? ¿Así cómo? Porque yo siempre miento a Vika, a la señora Irina, a usted, al señor Nicolai, engañé a Kisusha ¿Por qué? Yo no soy su nieta Tampoco soy la hija de la señora Irina Los engañé a todos ¿Por qué no le contaste? Vika Ella es su nieta Mamá me lo dijo justo antes de morir Vika Mi hermana Cuando me enteré, culpé a mi mamá Le gritaba, ¿por qué la adoptaste? Estaba muy enojada Muy enojada con Vika Ella siempre era mejor que yo Y yo pretendía probarle a ella a todo el mundo Que yo también soy buena Yo también soy buena Me siento culpable Sobre todo ante Mamá Palina Pero ya sé que jamás podré pedirle disculpas Sabes, Lisa Yo también cometí muchos errores en mi vida De los que me arrepiento Pero pienso que Podemos corregir nuestros errores Las dos ¿Me va a ayudar? Claro que sí, mi niña ¿Y tú a mí? ¿Estás de acuerdo? Sí Buenos días ¿No estuvo Lisa por aquí? ¿No la vio? No Ella es su hija No No sé por qué pensé que Vendría por aquí Lo siento Perdón No, espere Irina, por favor Perdóneme Por todo lo que le hice Aunque es imposible perdonarlo Yo no quería que su padre muriera Quería asustarlo Le prohibí a mi hijo casarse con usted Sin pensar que Cometía un error Solo quería Lo mejor para él Solo eso Cada quien tiene su concepto de felicidad Todos somos Muy diferentes Pero cada uno tiene derecho a decidir sobre su propia vida A pesar de que a veces nos equivocamos Y yo también Pero cuando aparece la posibilidad de corregir algo O cambiarlo Definitivamente hay que hacerlo Aquí está Gracias Gracias ¿Sabes, Max? Será mi primer viaje en avión ¿Siempre hay una primera vez? Lo sé Pero no tengo miedo ¿Sabes por qué? Buenos días Estás conmigo Y siempre lo estaré Gracias Espera aquí Cariño Debemos pasar Sí Vamos Vika ¿Pasa algo? Vika Yo soy muy culpable contigo Perdóname Para mí eres La persona más cercana Y la más querida del mundo Tú Eres mi hija ¿Qué? ¿Cómo? Señora Gina ¿Usted es mi madre? Sí ¿Y mamá Palina? Ella también es tu madre Y siempre lo va a ser Pero yo te di a luz No fue Alisa No fue Alisa Vika Perdóname Por favor Si puedes perdóname Deseo que ustedes dos Sean felices Voy a visitar la tumba de mamá Palina Te lo prometo Gracias 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 Te quiero mucho Y yo a ti Esta es tu abuela Perdóname A mí también Todos tenemos la culpa Mi niña Tú regresa pronto Es lo que yo te pido Última llamada para el vuelo A-1957 Estimados pasajeros Última llamada para el vuelo A-1957 Familia Disculpen pero El avión no puede esperar Sí Vamos Vamos ¿Y usted? Soy tu papá Vuelve Te vamos a esperar Volveré Volveré Qué gran familia tengo Les voy a escribir ¿Y ella también es mi hermana? Sí ¿Y tendré un hermanito?